Y ahora nuestro acto final, frambuesita. ¡Oh! 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 Somos afortunados de tener tantos talentos diferentes aquí en Tutti Frutti. ¡Fue maravilloso verlos a todos exhibirse esta noche! Y ahora, los ganadores son... Tercer lugar, el mágico musical Gala Chispeante de Frambuesita. ¡Felicitaciones, Frambuesita! El segundo premio... ¡Para Dulce de Limón y sus peinados ornamentales de animales aromatizados! Y el ganador es... ¡Berry Kim Bloom por su comedia! ¿Soy? ¿Y yo? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Lamento que no ganaras el primer lugar, Frambuesita. Oh, no creo que hubiese llegado al tercero de no ser por tu idea de Gala Chispeante. Gracias. Para eso son las amigas. Disculpe, señorita Frambuesita. Aquí tienes mi tarjeta, querida. Llámame cuando todo este alboroto pase. Me gustaría hablar contigo sobre tus absolutamente fabulosas creaciones. En mi opinión, estuvieron totalmente superiores y fueron la estrella del show. ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Buenos días, Rosita Presita! ¡Por favor, no te detengas! ¡Me encanta escucharte cantar! ¡Es tan hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ellos también lo disfrutan! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Cómo haces para cantar así? Bueno, practico mucho, pero no podrías llegar a esa nota alta sin esto. ¡Mi amuleta de la suerte! Creo que tu canto es más que suerte, Cerecita. ¡Viene de toda la práctica que realizas! Lo encontré un día cuando daba un paseo en el campo. Al día siguiente, grabé mi primera canción exitosa. Nunca pude llegar a las notas altas antes de tenerlo. Ahora lo tengo conmigo siempre cuando canto. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! Ah... ¡Oh, oh! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Tranquilos, chicos! ¡No! ¡Oh! ¡Regresen aquí! ¡Ah! 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 ¡Ese escenario luce hermosa, chicas! Oh, todo lo hizo Naranjita. Tenía unas increíbles decoraciones en su tienda. Bueno, por toda su ayuda, ustedes serán las primeras en presentarse a los conductores cuando ellos lleguen. De acuerdo. Esto tampoco lo entiendo. ¿Por qué tenemos que presentarnos a los conductores Berry King? ¡Sí! Todo el mundo conoce a todo el mundo en Tutti Frutti. Actuar extracortesmente puede hacer que un evento se siente especial. Es solo una tradición. ¡Oh! ¡Ora, ora! ¡Oh! ¡Hola, bebé Berry King! ¿Qué es una tradición? Bueno, una tradición es... ...algo que se sigue haciendo como se hacía en el pasado. ¡Oh! ¿Por qué? Las tradiciones son una forma de recordar el pasado y de celebrarlo. ¡Oh! ¡Me gustan las celebraciones! ¡A mí también! Hablando de tradiciones... ¡Espero que pueda recordar todas las de esta ceremonia! ¡Sí! Es por eso que anoche me leí todo el libro de Derby tres veces. ¿Ah? ¡Bien! ¡Inclinarse, dar la mano, flores, pararse de cabeza... ¡No! ¡Pararse de cabeza! ¡No! ¿De dónde salió eso? ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Por qué cada auto tiene tres lazos? ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Porque la primera carrera incluyó solo tres corredores. Y los recordamos con tres lazos. ¡Sombrillas! ¡Hora de las sombrillas! Bien, esta tradición realmente no tiene sentido. ¿Por qué abrir la sombrilla solo porque alguien... ...no está pasando? Porque es una tradición... ...muy útil. Gracias. ¡Bienvenidos todos al Derby Vaya Boogie de este año! ¡Bienvenidos todos al Derby Vaya Boogie de este año! ¡Todos la pasarán estupendamente! Así que, por favor, ayúdenme a darles la bienvenida... ...a los conductores oficiales del Derby Vaya Boogie. Damas, permítanme presentarles... ...a nuestros estimados Derby Conductores. ¡Oh, no! ¡Olvidaron cómo hacer la introducción! ¡Oh, sí! ¡Ya lo recuerdo! ¡Gracias, Morita! ¡Oh, sí! ¡Casi terminamos! ¡Oh, apuesto que a ella lo olvidó! Y con este cetro ceremonial oficial del derby, ¡declaro que el derby ha comenzado! ¡Qué maravillosa ceremonia! Como en los viejos tiempos. Gracias a ti, Morita. Creo que le has mostrado a la princesa muy buenos modales por seguir tan cuidadosamente las tradiciones de su evento favorito. ¡Gracias! Siento que me reivindiqué con la princesa por mis malos modales de antes. Al menos un poquito. Y apuesto que puedo hacerlo aún mejor. ¡Sigue lanzando! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Estamos listas! ¡Buen día, Rosita Fresita! ¡Hola, pastelito! Bueno. ¿Qué tienen hoy de fresco y delicioso? Alguien está pensando que es hora de cambiar el menú en el café. ¡Hora de aromatizar los aromas, picar el picante, especiar las especias, saborear el sabor! ¡Significa que quiere arreglar algo que no está dañado! ¡Como siempre digo, es bueno encontrar nuevas formas de hacer las cosas! ¡Muestra que te enorgullece tu trabajo! ¡Berry King Bloom me estaba entregando su cosecha de chiles! Un híbrido, lo llamo picante, no tanto. Un cruce de jalapeño con confite de ciruela y una pizca de menta. Los he cultivado por años. A mí me gustan, pero no imagino que a alguien más le gusten. ¡Lucen hermosos y huelen grandiosos! Aunque no me guste estar de acuerdo con mi hermana, ella tiene razón. Los uso para hacer mi salsa de chile picante, no tanto. ¿Qué les parece? Es la mejor salsa de chile del mundo. ¿Debemos tenerla en el café? Son dos veces en un día que coincido con ella. Comienzo a preocuparme. Es maravillosa, Berry King Bloom. ¿Cuál es tu secreto? No hay secreto realmente. Sigo tres simples reglas. No puedes apresurarte. Todo toma su tiempo. Nunca te rindas. Hay una solución para cada problema. Y siempre añade un poco de cuidado amoroso. Cualquier trabajo digno de hacer es digno de hacerlo bien. Recibí un mensaje en mi teléfono, pero dice que es para ti, Berry King Bloom. Es de... No me digas. Cuando es esta época del año, sé de quién viene. Dile que no estoy aquí. Salí de la ciudad. Salí del país. No esperen que vuelva en un año o en diez. Espera. Él te envió un video. ¿Quién es este sujeto? Mi primo, Bertram. Bloom. ¿Dónde estás, primo? Probé todos los números de Ciudad Tutti Frutti. Esta época del año entierro mi teléfono en el fondo de un florero. ¿No enterraste tu teléfono en el fondo de un florero otra vez o sí? ¿Sabes qué es esa época del año? ¿De qué está hablando? La competencia de salsa picante en la feria del condado. Espero que no ingreses a la competencia. Sabes que yo ganaré el chile dorado otra vez. Oye, solo porque somos primos pensé en darte una primicia. Este año, cociné mi mejor tanda hasta ahora usando mis muy potentes pimientos. ¡Mira, mira, mira! ¿Listo para probar, amiguito? Solo le daré la pizca de una gota para calentar el paladar. No intenten esto en casa, ¿eh? Él es un profesional entrenado. Veamos cómo superas eso, primo. Mejor.